... Esta rama de un árbol de almendra le cayó a este carro que está parqueado aquí en la calle en la carrera segunda, entre calles 10 y 11 al menos los cables, el enredo de cables logró que esta rama cayera con gran fuerza sobre el vehículo que al parecer, no le rompió el vidrio, al parecer lo que dejan los estragos de la oriza en Santa Marta Esta loca Esta loca